¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Menudeando. El día de hoy vamos a elaborar dos recetas. Estas son una ensalada de espinacas con manzana crujiente y un aderezo delicioso de mostaza y miel y la siguiente es una combinación de lechugas con jitomate, queso de cabra y un aderezo delicioso de balsámico tipo medio francés. Entonces el primer aderezo que vamos a hacer es el aderezo digamos tipo francés para lo cual necesitamos ponerle una cucharada de mostaza Dijon, un poco de tomillo que a mí el tomillo me encanta, le vamos a agregar unos dos dientes de ajo picado, vinagre blanco y vinagre balsámico. Esto lo vamos a combinar muy bien, le vamos a agregar un toque de sal gruesa, de sal de mar y pimienta y al final en forma de hilo le vamos a ir agregando el aceite. Es muy importante que lo hagan en manera de hilo para que se vaya emulsionando y las proporciones por lo general son dos cantidades de aceite por una cantidad de vinagre. En esta ocasión estamos utilizando un muy buen aceite de olivo que me acaban de regalar, está delicioso. Como podrán ver ya quedó. Bueno vamos a comenzar haciendo primeramente la ensalada provenzal que es una combinación como les había comentado de varios vegetales. En este caso tenemos como pueden ustedes ver varias lechugas, francesa, romana, mantequilla, en fin. Le vamos a agregar arugula de la baby, que la arugula es muy rica, tiene un sabor como anuesado, muy muy rico. Zanahoria rallada y aquí ya empezamos como que a cuidar la presentación muy bien de la ensalada. Luego le vamos a agregar unos jitomatitos baby que tengo por acá. Y bueno, esto no quiere decir que no puedan sustituir alguno de los ingredientes que le estoy agregando. Si a ustedes les gusta, no sé, agregarle aguacate o pepino, en fin, alguna otra verdura que tengan o que les guste, bueno pues se la pueden agregar. Es una sugerencia. Le vamos a agregar ahora unos arándanos y al final le vamos a agregar unas rebanadas de queso de cabra. Lo van partiendo y las van acomodando. El queso de cabra que estoy utilizando es un queso de cabra sin ceniza. Y al final le vamos a agregar estas que son wontons. Lo vamos a poner un poco de pimienta, un toquecito de sal y la condimentamos con nuestro aderezo que hicimos de balsámico. Bueno, esta es la ensalada provenzal. Ahora el siguiente aderezo que vamos a elaborar que es de mostaza y miel. A diferencia de la mostaza que utilizamos en la receta anterior, en esta ocasión vamos a utilizar mostaza americana, que es la que utilizamos para las hamburguesas, para los hot dogs. A mí me gusta mucho más el color que le da esta mostaza y el sabor también al final al aderezo. Le vamos a poner miel de abeja, le vamos a poner vinagre blanco, un toque de sal y nuevamente la pimienta. Acuérdense que todos los ingredientes y los gramajes de esta receta los pueden encontrar en menudeando.com. Ahí están todas las recetas de toda esta serie de programas que hemos venido haciendo. Bueno, entonces estos ingredientes los vamos a emulsionar, a combinar muy muy bien. Vean el color que obtenemos, un color muy muy agradable. Y ahora sí le vamos a ir agregando poco a poco, a manera de hilo, el aceite, para que se vaya incorporando. Le agregamos un poco más y yo creo que con eso queda perfecto. Con esto ya obtuvimos las dos aderezos, como vieron, rapidísimo. Es cosa de tener todos los ingredientes listos para poderlo hacer. Ahora vamos a terminar de elaborar la ensalada de espinaca con aderezo de mostaza y miel. Para lo cual tenemos que utilizar una manzana de preferencia, este tipo de manzanas rojas, firmes. Le quitamos el centro, la vamos a descorazonar. Y ahora lo que vamos a hacer es nada más rebanarla. Yo siempre le quito la punta, sacamos unas rebanadas finas y estas rebanadas las vamos a pasar un instante por sartén con un poquito de mantequilla, un toque de canela y moscavado para que se cuezan, pero que al mismo tiempo quedan, digamos, crujientes, queden muy ricas. Entonces ya tenemos nuestra manzana, prendemos la sartén y le agregamos la mantequilla. Entonces, bueno, esperamos a que la mantequilla se derrita. Vamos a poner nuestras rebanadas de manzana alrededor de toda la sartén y las vamos a condimentar con un poco de canela, pero es un toque nada más. Luego le vamos a poner azúcar moscavado. Esto es nada más por una parte, por un lado, digamos, de las manzanas. No tienen que ponerlo por los dos. Y al final le ponemos tantita pimienta. Y así las dejamos a que se doren por cada uno de los lados. Entonces ahora lo que vamos a hacer simple y sencillamente es armar la ensalada. Entonces, tenemos, como ven aquí, hojas de lechuga. Yo les recomiendo que si, como ven en este caso, la hoja está muy grande, con toda confianza, con la mano, rompan un poco las hojas. Vamos a acomodar las manzanas. Vean qué rico se ve. Luego le agregamos el tocino, que ya lo tengo previamente frito y partido, digamos, en trocitos medianos. Y por último, le vamos a agregar unas nueces garapeñadas. Y como están en este caso, pues digamos, grandes, vamos a partirlas. Esto le agrega textura a la ensalada, ¿no? Y aparte de sabor. ¿Cuántas nueces? Pues que será una media taza. Las que ustedes gusten, digo, las nueces garapeñadas a todo mundo le gustan. Ya tenemos nuestras nueces. Las tomamos y se las agregamos a nuestra ensalada. Y por último, le damos una movida a nuestro aderezo. Vean qué cremoso quedó. Y se lo vamos a agregar. Y lo terminamos de condimentar con un toque de sal. Pues con esto, amigos, hemos terminado nuestras dos recetas de este capítulo. Los espero en menudeando.com, un sitio donde podemos convivir, compartir, en fin, opinar de todo el mundo gastronómico. Ahí encontrarán recetas, videos, en fin, una serie de temas muy entretenidos del mundo gastronómico. Hasta entonces, les doy las gracias y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.